Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Por esa mujer querida, anda mi amor delirando Pues ella tiene la culpa que yo me andé borrachando Ay, si mi madre viviera no anduviera aquí pelando Yo me quejará con ella La vida que ando pasando de cantina por cantina Como las piedras rodando Quiero quitarme la vida para ya no andar pelando ¿Para qué seguir viviendo? Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida para mí sale sobrando Quisiera verte y no verte para no estar tan engreído Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido valían más haberme muerto Que el haberte conocido Cuando recen el rosario Ay, rezando los dejamos Cuando salgan a buscarte Ya verás en dónde andamos Esta noche no habrá luna Pero habrá muchas estrellas Antes de que el sol asome Ya cruzamos esta sierra más o menos Ya cruzamos esta sierra más o menos